Hola, hoy vamos a llamar a Fernando Chavarri, que tiene 90 años y es socio desde hace 77, para darle una sorpresa. Don Fernando. Qué sorpresa. ¿Cómo le pasa? ¿Qué pasa del Santiago? Pero bueno, yo te recuerdo mucho a ti también, con mucho cariño, de cuando jugabas y todo eso. Muchas gracias. Juega muy bien, jugaba muy bien. Era muy inteligente jugando. Y echan en menos el fútbol. Hombre, sin fútbol no sé vivir. Si al fútbol voy desde que tenía 39, vamos, en el año 39, cuando terminó la guerra. Desde el año 39, desde el final de la guerra civil, ¿no? Claro. Impresionante. ¿Con qué equipo fue con el que más disfrutó en todos estos años? Ah, bueno, he disfrutado mucho con todos, porque yo he ido a todos, pero claro, los viejos tiempos, yo ahora recuerdo más los nuevos tiempos y los brillantísimos tiempos que estoy disfrutando. A mis años de edad he estado en Ucrania, en todos los sitios, y vuelvo a las 6 de la mañana encantado de la vida. Qué lindo. Y tengo 90 años ya cumplidos. Pero no se le notan, déjeme decirle que no se le notan para nada, está espléndido. Bueno, muchas gracias, hombre. Tú sí que estás espléndido también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y Fernando, ¿usted lleva más tiempo casado con su mujer o con el Real Madrid? No, bueno, con el Real Madrid llevo 77 años, pero con mi querida esposa llevo 61 de casado y 9 de novios. En la final del año 2000, en la que se jugó en Saint-Denis, en Francia. Sí, sí, me acuerdo. Con el Valencia. Entonces, bueno, pues nada, el partido, como sabes, fue fácil. No hay partidos fáciles, don Fernando, son fáciles a posteriori. Bueno, pero... Antes del partido, ¿no? Ganamos 3-0, ganamos 3-0. Sí, 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 lo recuerdo muy bien. Qué placer hablar con usted hoy, ha sido un honor y un placer. Y me gustaría que cuando todo esto pase, verlo en la cancha, invitarlo al estadio, que yo sé que usted va siempre, y que nos veamos allí, que nos conozcamos personalmente. Hombre, yo a ti, yo a ti. Un gran abrazo, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Adiós. Un abrazo fuerte para todos.